...consecutivos donde hemos otorgado el premio al mérito ecológico Henry Ford a través de esta plataforma porque nos parece pertinente reconocer esas iniciativas verdes ya sean de negocio o de emprendimiento social que de alguna manera contribuyen con la conservación ambiental en Venezuela porque en Ford en el mundo no únicamente hacemos carros sino que también pensamos en la educación, en la ecología y estamos pendientes de la sociedad en la que nos desenvolvemos igual así como es en el Ford en el mundo, es en Ford en Venezuela y aquí tenemos 55 años y seguimos pensando en que vamos a estar y vamos a estar cada vez llegando más lejos para nosotros hoy es muy gratificante poder reconocer iniciativas verdes como les comentaba y bueno no voy a dar más preámbulos sino que aquí ya tenemos la iniciativa ganadora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!